Anaís se vuelve absurda en Chiapas. Toma asiento que estás en primera fila. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León ya estableció una línea de investigación en torno al caso del múltiple asesinato de integrantes del grupo musical Combo Colombia, pero esto se reservará para no entorpecer la investigación y poder dar resultados lo antes posible. Presuntamente fueron 10 los responsables de este múltiple asesinato. En un boletín emitido por la dependencia se informó que los últimos tres cuerpos recuperados eran del miembro del staff José Francisco Jiménez Díaz, de 39 años, el trompetista Federico Iván Méndez Almaraz, de 26, y José Rodríguez Rostro, de 41, quien tocaba los timbales. Por su parte, los familiares ya han dado los servicios funerarios para despedir a los integrantes de la agrupación Combo Colombia y al equipo técnico que los acompañaba. Piden museo para Jenny Rivera. Después de su pérdida el pasado 9 de diciembre en un accidente aéreo, la cantante Jenny Rivera sigue siendo tema de interés en el corazón de sus fans, que anhelan un futuro museo que honre su memoria. La creación del recinto es para que se puedan ver los premios que obtuvo Rivera, conocer su historia y atuendos que usó en las presentaciones, tal como lo hace el Museo de la Cantante Selena. Yo mastico chicle y estoy como con camaneta. Fan no le dio permiso a Bieber de tocar su seno. Jocelyn, la adolescente que aparece en la polémica fotografía donde Justin Bieber toca su seno izquierdo, asegura que en ningún momento pidió al artista canadiense que hiciera eso. Estoy muriendo. Parece como que Justin está tocando mi seno en la foto. Escribió la chica en su cuenta de Twitter y precisó, Déjenme aclarar esto para las personas que no pueden leer. Yo no le dije a Justin que toque mis senos. La adolescente asegura que ningún comentario la afecta, ya que ha recibido miles de mensajes ofensivos por parte de las believers, a las que considera envidiosas. Papá de Jaime Camil involucrado en caso de corrupción de Pemex. De acuerdo al periódico Reporte Índigo, con la nota publicada Destapan Corrupción en Pemex, la cual señala que durante el sexenio de Felipe Calderón, todos lo sabían pero lo callaron, que Pemex tenía las pruebas de que Jaime Camil Garza había recibido sobornos como representante de una empresa en México. El diario refiere que desde el sexenio de Calderón la paraestatal tenía en su poder tres cheques por casi 29 millones de pesos que probaban que Jaime Camil Garza había sido representante de Siemens en México. Y desde mediados de diciembre hay una demanda de Pemex hacia esta empresa por sobornos y la persona que sirvió como mediadora es Jaime Camil Garza, papá del actor Jaime Camil. Se habla de que Jaime Camil Garza recibió una fuerte suma de dinero para la remodelación de una refinería en Cadereita, Nuevo León. Pese a que no es mencionado directamente en la demanda ni identificado por su nombre en la investigación de la SEC que se ha hecho pública, el empresario Jaime Camil Garza se perfila ya como el más afectado por esta segunda parte del escándalo Siemens-Pemex. Beyoncé revela detalles del Super Bowl Beyoncé publicó un video de los ensayos para su próxima actuación de medio tiempo del Super Bowl este domingo 3 de febrero en Nueva Orleans. En los 42 segundos del clip que se titula Día 1, muestra a Beyoncé y a sus bailarines haciendo enérgicas coreografías con el fondo del tema Countdown. Los aficionados ya están especulando sobre las imágenes y ya han identificado las coreografías de temas como Single Ladies y Baby Boy. Además se supo que la cantante no cobrará por su participación en la edición 47 del Super Bowl. Un representante de la NTL a cargo de la fiesta declaró que Beyoncé no recibirá pago por el espectáculo, que durará alrededor de 12 minutos y será presenciado por más de 75 mil personas y se espera más de 100 millones de televidentes. Anaí, entre Absurda y Chiapas. Anaí será la imagen que promueva el turismo en Chiapas y para lo cual realiza una serie fotográfica en los principales puntos turísticos. Con una sonrisa y dispuesta a firmar todos los autógrafos que le solicitaron, la prometida del actual gobernador de Chiapas realizó una sesión fotográfica en el Centro Histórico de San Cristóbal. Me gusta San Cris, conozco casi todo el estado, pero San Cris me encanta, manifestó la cantante en una breve entrevista. Las actividades de la cantante últimamente no se limitan a Chiapas, ya que compartió a través de Twitter el tema Absurda, que forma parte de su nuevo material discográfico. Despiértate Absurda, no sigas a oscura. Vamos a verlo, que me muero por verlo. Ay, el Oribe Peralta. Mira. Que me encanta. Es un equipo, este... Es un equipo con mucho corazón, con mucha entrega. ¡Wow! ¡Ay, qué emoción! ¡No manches! ¡Wow! ¡Ay, tómeme una foto pisando! Aquí... ¡Ay, qué bonito! Imagínate, estoy lleno. No te pierdas de este emocionante encuentro en primera fila en su edición especial de domingo. ¡No me diga! ¡No, ya la vi! ¡No me diga! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué regalazo! ¿Ya se puede decir que ya pisé? ¡Eh, mira! ¡Basto! Casa del dolor ajeno. Esto lo voy a llevar. Por el honor de haber pisado... ...la cancha de mi equipo favorito. ¡Guerrero no cualquiera! ¡Guerrero no cualquiera! ¡Guerrero no cualquiera!